La Asamblea Nacional debate la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La bancada oficialista negó el apoyo a la propuesta de acuerdo en apoyo a la Comisión Interamericana. Extraoficialmente se pudo conocer que en pocos minutos se designará a los diputados de Arle Herrera y Tania Díaz como representantes ante el Consejo de Estado. ¿Para qué sirve un sistema que convivió con dictadores como Somoza, con dictadores como Noriega en Nicaragua hasta que les combino, con las dictaduras del sur? Sencillamente y solamente porque se alineaban a los intereses políticos de quien paga el sonido y pone la música en este sistema. La representación opositora argumentó que incluso en estado de sección no se puede desconocer la jurisdicción internacional. Ni el gobierno ni la Asamblea Nacional tiene la potestad de negarle el derecho a los venezolanos a ser protegidos por instancias internacionales. En los últimos 25 años se ha desarrollado la jurisdicción internacional para proteger a los ciudadanos de los abusos de sus respectivos gobiernos con relación a los derechos humanos.